Nostradamus Esta canción se llama Into the Round Nostradamus 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 ¡Gracias! 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 Bueno, somos Nostradamus, venimos de Ciudad Real. Vamos a pasar un buen ratito con vosotros. Siguiente tema, lo canta mi compañero el bajista Antonio Delicado. Se llama Magia, Fuego y Hielo. Y espero que os guste y batéis un poco. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.